Muy buenas noches, amigos, amiguitas, me da mucho saludarlos, esperando que se encuentren bien, como son los mayores deseos. Ahora tengo una canción para dar las cejas, para el señor Hugo Esquivel Cruz y su amable familia. Y la canción es Humo en los ojos, espero que les guste, a ustedes ya él también. Muchas gracias. Humo en los ojos Cuando te fuiste Cuando dijiste Antes de angustia Ya volveré Humo en los ojos Cuando volviste Cuando veniste Antes que nadie No sé por qué Humo en los ojos Al encontrarnos Al apacharnos El mismo cielo Se estremeció Humo en los ojos Niebla de ausencia Que con la gracia Que con la gracia De tu presencia Se disipó Se disipó Nos vemos Homo en los ojos Y la gracia Y la gracia Cuando veniste Se despegó Cuando venimos Cuando venimos Niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó.